...interamericana de la UAY, y como veníamos conversando en el tema de los colegios, el tema secundario, en el Día del Maestro, nos pareció atinado ampliar el tema respecto de lo que Silvia Craya nos decía de la intervención policial del Ministerio de Educación Porteño, o sea, Soledad Cuña que dirige el Ministerio con Rodríguez Larreta interviniendo ya hace algún tiempo, no es la primera vez, ahora se profundiza con la toma de los colegios, esta intervención de la policía de la ciudad en los colegios, y queremos dialogar para que nos cuente en qué situación está este tema con el asesor tutelar ante la Cámara de Apelaciones que es Gustavo Daniel Moreno, Gustavo es una especie de, lo digo brutalmente, de fiscal de los menores de edad y de los incapaces en la ciudad de Buenos Aires, o sea, menores de edad, él es el que defiende los derechos de los menores, y Gustavo ya está en línea con nosotros, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estás? Contanos, Gustavo, ¿qué es esto de la intervención policial del Estado de la Ciudad de Buenos Aires sobre los colegios y sobre los menores de edad en las instituciones educativas? Sí, el último supuesto, el último hecho que hemos tenido es un instructivo reflotado ya de la época de Esteban Burrich, que el Ministerio lo ha reflotado, lo han mandado a algunas escuelas secundarias el día miércoles o jueves, jueves 7, indicando que las autoridades escolares deberían hacer una denuncia policial respecto de las tomas. Si bien dicen no denuncia a personas, eso es una ingenuidad, ¿no? Porque si uno le da intervención a la policía, después la policía o el propio fiscal indagan quiénes son. Esto ya se había repetido hace unos años, en el 2012, 2013, en la vieja gestión, y a raíz de eso, dado la arbitrariedad que supone esto y violar la Constitución, los derechos de los chicos, estamos frente a un reclamo educativo, no frente a un delito, le hemos hecho una intimación a la Ministra de Educación para que ratifiquen la autenticidad del instructivo y en caso de que lo ratifique lo deje sin efecto. Y si no es auténtico, que haga una investigación administrativa, porque eso salió del Ministro de Educación. Hoy hay tres escuelas, la Cortaza, el Manuel Belgrano y el Mariano Acosta, donde ya se han presentado los fiscales, o por lo menos hay denuncias policiales, con lo cual nos parece de suma gravedad. ¿Se presentan fiscales contravencionales, de aquí penales y contravencionales de la ciudad? Exacto, en la escuela Manuel Belgrano se presentó personal policial de la Fiscalía 31, a cargo del fiscal Carlos Roblero. Si bien no tomó ninguna decisión, la presencia nos parece que policial y del fiscal penal, obviamente es un acto que genera intimidación en los chicos. Hoy estamos frente a un claro reclamo que tiene una protección constitucional, hay una Convención de los Derechos del Niño que tiene un artículo 12, y hay una observación general dictada por el Comité de Seguimiento que dice que los chicos pueden participar y deben participar en los planes de estudio. Con lo cual es el reclamo de estos chicos que hoy están tomando en los colegios. Entonces me parece que en vez de estar discutiendo el plan de estudio, estamos discutiendo un instructivo, ¿no? Y el ingreso del personal policial y un fiscal penal en la institución, esto no tiene nada que ver con la justicia penal y debe discutirse en el ámbito escolar. Esto es lo que vos estás peleando en el ámbito judicial. ¿Y la notificación o la respuesta que tendrá que dar la ministra Soledad Cuña a este pedido que le has hecho de que confirme o no este instructivo para intervención policial en los colegios? ¿Cuándo vence? ¿Hasta cuándo tiene límite? ¿Ya te respondió? Vence en el día de hoy, antes de las 3 de la tarde. Estamos esperando la respuesta de la ministra. ¿Todavía a las 10 y 36 todavía no tuviste respuesta? Todavía no llegó ningún tipo de respuesta. Creemos que la respuesta va a llegar. Veremos y después la analizaremos y veremos qué acción administrativa o judicial desarrollaremos. Evidentemente la preocupación existe y evidentemente este instructivo o esta directiva debe cesar, ya sea legal o ilegal, trucha o oficial. Por lo menos hubo 3 autoridades escolares, de la Cortaza, de Manuel Belgrano y de Mariano Acosta que hicieron la denuncia policial. Esto es gravísimo que los directores denuncien las tomas de los alumnos. Y Gustavo, vos nombrás que Esteban Burlich, ex ministro aquí en la Ciudad en Educación, hoy ministro de Educación Nacional, había aplicado este mismo instructivo. ¿En ese momento cómo se resolvió? Se resolvió con una medida cautelada de la doctora Liberatori, jueza de primera instancia del Fuerzo Contencioso Administrativo, suspendiendo los efectos de ese instructivo. Por eso nos llama mucho la atención que ese instructivo siga dando vueltas. ¿Y fue apelado en ese momento? ¿Hubo una discusión en Cámara? ¿Llegó al Tribunal Superior o quedó en primera instancia? La situación no es nueva en la ciudad. Ya en el 2008 tuvimos un instructivo. Cada gobierno que pasa, se ve que le molestan las tomas de los alumnos. Es muy parecido a lo que pasa con los sindicatos. Cada nuevo gobierno interviene, quiere meter preso a dirigentes sindicados, interviene el sindicato. Es muy similar, ¿no? Entonces, se sucede que en el 2008 ya hubo una decisión en ese sentido y la Cámara ratificó y suspendió. Esto es evidente que lo va a hacer así la Cámara. Claro, va a seguir la misma posición que tuvo en el 2008. O sea, que corresponder con la decisión del juez de primera instancia que no puede haber una intervención policial en un conflicto de tipo educativo. No, no, no. Es absolutamente educativo. Los chicos están discutiendo una cuestión de naturaleza pedagógica y con esto han tomado una medida de esfuerzo. Una medida de esfuerzo que además debe tener su temporalidad y hay que buscar consensos ahora hacia los chicos frente a la demanda que hacen y frente a la toma que realizan a la respuesta del gobierno en vez de sentarse y aplicar una ley de mediación escolar que existe también y que debería estar en vigencia, le hacen una denuncia policial, es como echar más que los en el conflicto al fuego. Está perfecto. Estamos dialogando con Gustavo Daniel Moreno, es asesor tutelar ante la Cámara de Apelaciones. Gustavo, lo último que te quería preguntar, respecto de esto del diálogo, el consenso que vos llamás, hoy ha salido en los medios de comunicación, tapan el diario de la razón en el diario gratuito, que para mañana a dos de la tarde está convocada en la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, por Alejandro Amor, una reunión entre las partes, que es esto que vos mencionabas. ¿Vas a estar presente? ¿Te parece bien? ¿Qué se puede lograr en esta reunión? Yo creo que cualquier instancia de consenso es buena, el Defensor del Pueblo no me convocó, sabrá las razones por las cuales no me ha convocado. De todas formas, creo que la legitimidad de los chicos está dada por la Ley 137 y la Escuela 26.8.77, son las dos leyes locales y nacionales que reconocen los centros de estudiantes. Bien. Deben ir, obviamente, los chicos, los que son las autoridades de esos centros de estudiantes. Lo que me parece a mí es que debe haber un planteo concreto en... A ver, si lo único que va a pretender el gobierno es que levanten la toma a los chicos sin abrir un canal de consenso acerca de la posibilidad de modificar la propuesta educativa que ellos hacen, evidentemente los chicos no lo van a hacer. Entonces, me parece que una mesa de diálogo sirve en tanto y en cuanto ambas partes van a hacer. Por un lado, el gobierno cederá escuchando a los chicos y escuchando también las propuestas o los desafíos que tengan este nuevo plan de estudio que no es muy bienvenido en algunos centros de estudiantes. Y por otro lado, los chicos deberán evaluar, obviamente, la suspensión o el levantamiento de las medidas de fuerza que tienen. Quedó clarísimo, Gustavo. Estaba muy agradecido de este diálogo clarificador. Y seguramente estemos en contacto la semana que viene para ver qué novedades tiene el tema. Bueno, con gusto, gracias. Un abrazo, hasta luego. Gustavo Daniel Moreno, asesor tutelar de Cámara de la Apelación. Clarísimo lo que acaba de decir. Seguramente va a tener repercusión en otros lados porque ha brindado muy buena información respecto del conflicto de la intervención policial del gobierno de Rodríguez Larreta en los colegios secundarios. ¡Gracias!